Hola, hoy os traigo una receta rica rica. Vamos a preparar unas sardinas a la toscana y para hacerla necesitaremos unas sardinas que ya la tendremos limpias de espinas y de escamas. También necesitaremos aceitunas, unas nueces, queso parmesano y un queso que funda bien. También necesitaremos huevos y un poco de pan rallado. Lo primero que haré será quitarle los huesos a las aceitunas. Si tú las has comprado sin hueso te saltas este paso. Y ahora las vamos a picar en trocitos. También voy a picar las nueces y ahora vamos a picar los ajos. Cuando lo tengamos todo picado lo ponemos en un mortero y lo aplastamos. Si queréis también lo podéis hacer en un picador. Vamos a aplastarlo todo muy bien. Y ahora partimos el queso así en cuadritos muy pequeños. Utilizar un queso que os guste y que funda bien. Y lo mezclamos con el majado que habíamos hecho antes. También le vamos a poner el queso rallado. Yo voy a utilizar un manchego curado, pero si podéis utilizar un parmesano mucho mejor. Ahora le añadimos aceite de oliva. Y ahora le ponemos el pan rallado. Si no le quieres poner gluten a esta receta puedes añadirle cualquier tipo de harina. En esta ocasión yo le voy a poner harina de almendra. Y mirad yo lo he metido unos segundos en el microondas. Como el queso se ha fundido ahora podré moldearlo mejor. Pero si no queréis hacerlo le ponéis un poquito más de pan rallado y ya estará listo. Y ahora rellenamos las sardinas. Así. ¿Veis? Y mirad con estas cantidades he tenido suficiente para todas. ¿Veis? Cuando ya las tengamos rellenas vamos a pasarlas por el pan rallado y por el huevo batido. Y ahora las vamos a freír en abundante aceite caliente. Cuando estén doradas por un lado le damos la vuelta. Y cuando ya las tengamos las vamos a ir poniendo en un plato con papel absorbente. Y ya las tenemos listas. Vamos a ver cómo quedan por dentro. Por fuera están crujientes y por dentro muy jugosas. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis. Venga, hasta luego.